A partir de este momento estás legalmente muerto, ya no eres, Pedro Infante Hola que tal amigos como están, antes de iniciar con este video programa los invito a suscribirse a este canal y sobre todo a regalarme un like para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos opinan es Pedro Infante, fue Pedro Infante sigue dando de que hablar y es que cada día surgen más pruebas, más evidencias que señalan la posibilidad de que este carismático personaje si fue Pedro Infante y es que a más de 6 décadas amigos del fatídico accidente la muerte de Pedro Infante es puesta a duda por su propio nieto quien en una entrevista afirmó que no murió en la avioneta que se estrelló en 1957 y que fueron unos presuntos nexos con el narcotráfico los que planearon su presunta desaparición el cantante apodado como el inmortal dejó un vacío en el pueblo mexicano quien lamentó su inesperada partida cuando su carrera se encontraba en la cuspie de la fama y siendo parte de la cultura musical de este país México y de todo Latinoamérica y aunque muchas leyendas han girado en torno a su muerte esta vez fue un propio familiar el que aseguró que todo se trató de un montaje para desaparecerlo a través de una entrevista amigo que tú recordarás en días pasados se hizo con el youtuber Grusgi César Augusto Infante habló del pasado de su presunto abuelo causando revuelo en las redes al contar una verdadera leyenda que se contrapone con su desaparición física según sus revelaciones el carismático intérprete ranchero no falleció en el accidente en Mérida, Yucatán sino que todo estuvo a cargo de un grupo de matones que planearon y simularon su desaparición, su muerte los secuestraron por ser narco dijo sin medias tintas en su diálogo con este creador de contenidos Grusgi César Augusto Infante este hombre narró que el cantante iba llegando en su motocicleta cuando fue interceptado por un grupo que lo secuestró y que se lo llevaron dejando a otro en su lugar suplantando a Pedro Infante a él se lo llevaron a golpes estuvo encerrado en Lecumberri en las Islas Marías en la Castañeda y en una prisión de Sonora explicó y con frases que se dieron en ese encuentro contó cómo se dieron los hechos a partir de este momento tú ya no eres Pedro Infante llevaban una persona de su complexión y le dijeron quítate la esclava se la pusieron a la otra persona y lo subieron a la avioneta en ese momento le dicen a partir de este momento tú estás legalmente muerto eso amigos aseguró César Augusto Infante mencionó además que la vida del artista finalmente se apagó en el año 2013 a la edad de 95 años y ante su realidad se atrevió a recordar el drama que vivió el país azteca y toda Latinoamérica el público se lo creyó mucha gente lloró mucha gente se suicidó inclusive porque había muerto su ídolo Pedro Infante pero no fue así señaló en esa entrevista César Augusto Infante el nieto del reconocido artista mexicano confirmó amigos además que el hombre de quien decían que era su imitador que era un impostor un charlatán un fraude como se le ha señalado en muchos blogs páginas web llamadas Antonio Pedro no es Pedro Infante en diferentes sitios donde existe una clara tendencia negacionista con relación a Antonio Pedro pues César Augusto Infante reconoció que el artista mexicano llamado Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante quien pudo reaparecer ante su público con ese seudónimo tras acceder al montaje y la detención que realizó el gobierno que finalmente amigos tramó su vuelta al mundo del entretenimiento César Augusto Infante amigos fue un poco más lejos diciendo incluso que muchos famosos estuvieron al tanto de la historia y guardaron el secreto famosos como Silvia Pinal Yolanda Montes Antonio Aguilar Luis Aguilar Tintán Cantinflas Armando Manzanero e inclusive la Tongo Lele achacó la muerte de sus padres de los padres de César Augusto refiriéndonos a Cruz Infante a las represalias por contar al mundo que su abuelo no había fallecido en el accidente por lo trágico que pudiera hacer por lo dramático amigos que pudiera ser esta teoría pudiera no ser tan alocada ya que realmente ya tiene tiempo realizándose este tipo de investigaciones al respecto amigos César Augusto comentó que la muerte de sus padres estuvo pues en circunstancias muy extrañas que su abuelo no había fallecido en el accidente igual como sus padres sufrieron un altercado muy misterioso que no tiene pruebas realmente de lo que afirma con respecto a la desaparición de sus padres pero que él cree considera que todo ha sido víctima de un complot orquestado por algunos individuos que tienen un interés férreo en que no se sepa la verdad del gran Pedro Infante así es amigos a pesar de lo loco que pueda resultar esto es una realidad semanas después amigo incluso mira déjate comento semanas después de la presunta muerte de Pedro Infante los periódicos del momento informaron que diferentes peritos de la dirección de aeronáutica civil habían descubierto fíjate un lote de telas de procedencia extranjera que no habían sido registrados en la carga del avión si hecho amigos que despertó las suspicacias sobre si Pedro estaba inmerso en actividades de contrabando realmente o no si es decir esta información del contrabando ya se venía manejando tiempo atrás inclusive el televisión azteca ya había hecho un reportaje llamado este llamado el la historia detrás del mitro de Pedro Infante donde hablaba de un presunto contrabando de Pedro Infante cuestión que viene a quedar como anillo al dedo con lo que César Augusto Infante señaló en las redes sociales en youtube particularmente además amigos un testigo el señor Rubén Canto afirmó que Pedro traía telas de diferentes tipos telas de color amarillo franelas pantalones de franela blancos y amarillos aunque los familiares amigos han dicho que Pedro no necesitaba jamás contrabandear nada porque pues era una persona un artista sumamente rico pero pues evidentemente como César Augusto comenta no era cosa que Pedro estuviera en capacidad de decidir sino que fue involucrado fue utilizado y no le permitieron salir ya de ese entorno a pesar de que él no de que él quisiera o no quisiera amigos salir de esa cuestión la conclusión sin embargo del director de aeronáutica civil de aquellos años que realizaron la investigación en los restos del avión de Tamsa deslindaron finalmente a Pedro Infante del supuesto contrabando afirmando que Pedro ni siquiera estaba al tanto de ese delito evidentemente pues la corrupción de nuestro pueblo mexicano y no se digan aquellas épocas pues permitía que el gobierno hiciera lo que quisiera en todos los asuntos políticos así que pues el informe de aeronáutica civil pudo haber dicho lo que quisieras pero de que sea verdadero o no sea verdadero pues eso sí quién sabe amigos sin embargo como te comento en pleno año 2022 César Augusto Infante nieto del gran Pedro Infante vuelve a revivir este polémico asunto vuelve a señalar lo que ya se venía comentando desde hace algunos años de que Antonio Pedro era Pedro Infante pero lo que nos llama la atención lo que movió a todos es la la historia dramática trágica que cuenta sobre anécdotas asuntos particularidades que realmente no conocíamos de Pedro Infante sus nexos presuntos según este personaje sus nexos presuntos con el narcotráfico sus actividades que estaban fuera de la ley y que pues él estaba muy preocupado y quería salir y no lo dejaron y por eso pues esto le trajo graves consecuencias además también comentó aquello de estas relaciones con ciertas mujeres relacionadas con los poderosos políticos del México del ayer y bueno amigos pues esto fue la temática del día de hoy estas palabras que César Augusto señaló que le dijeron prácticamente a Pedro a partir de este momento estás legalmente muerto ya no eres Pedro Infante así dice César Augusto le dijeron los matones al gran Pedro Infante en aquel trágico año de 1957 y bueno amigos pues si el video te gustó te invito a que me regales un like para que YouTube recomiende este video a más personas suscríbete a este canal déjame tus comentarios aquí en la cajita qué opinas al respecto crees que César Augusto la historia crece en la historia no crece en la historia qué opinas al respecto recuerda que César Augusto es un personaje que está siendo duramente atacado en estos momentos por aquellos personajes que se sienten los amos dueños y señores niegan niegan inclusive tajantemente inclusive caen en una actitud arrogante al despreciar tajantemente a César Augusto así como muchos desprecian a Antonio Pedro pues ellos se vuelven de la misma manera intolerantes entonces bueno pues tú qué opinas crees en César Augusto no crees en César Augusto déjanos tus comentarios y si el video te gustó regalame un like yo me despido no sin antes recordarles que Konnichiwa bye